3. Tras entregar su pliego petitorio, comerciantes y ambulantes comenzaron a retirarse del zócalo capitalino desde temprana hora se congregaron en el centro para iniciar con su marcha hacia el primer cuadro de la ciudad. 4. Con consignas como, grito grito grito, trabajar no es un delito, y, una cuarta transformación sin represión, es como la gente manifestó su inconformidad hacia el actual gobierno debido a la falta de apoyo hacia los comerciantes que viven de sus ventas realizadas en vías públicas. 5. Además, exigieron que se les deje laborar de manera libre, pagando impuestos pero siendo reubicados en zonas que les funcionen para sus comercios, así como que se garanticen y se reconozcan sus derechos como trabajadores. 6. Según un líder de la marcha, esta estuvo integrada por 120 líderes de comerciantes de todas las alcaldías de la ciudad donde arribaron un aproximado de 6.000 personas. 6. La manifestación provocó el cierre vial de todas las calles de la zona centro por lo que las autoridades exhortaron a la población a tomar sus precauciones. 7. Con información de Roberto Hernández.